Hola y bienvenidos a un nuevo video en este, tu canal de entretenimiento favorito, Chisme Retro, donde, como ya sabes, nos enfocamos en hablar de temas, especialmente de artistas de la época de oro del cine mexicano. Y sin más preámbulos, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más bellas que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Sin duda, el público la recuerda cuando trabajó en la famosa película de terror La Bruja, donde comparte créditos con el primer actor Ramón Gay. Como es sabido, un terrible accidente la orilló a tomar la decisión de retirarse definitivamente del cine mexicano. Producto de esta arrebatada decisión, se manejaron varias versiones donde la involucran con una terrible mafia. Fue de las mujeres más sensuales de la época. Incluso se afirma que Doña María Félix comentó que tenía una calidad actoral por encima del estándar. Lamentablemente, al final de sus días, moriría quemada por causa de un terrible incendio que lamentablemente provocaron antes de comenzar. Los invito a suscribirse a este canal, activar la campanita y darle like a los videos si así lo consideran. Su nombre completo es Lilia Walker-Gant, mejor conocida como Lilia del Valle. Nació un 30 de abril de 1928 en la Ciudad de México. Fue hija de inmigrantes alemanes, situación que la llevó a viajar a unos países. Siendo aún pequeña, aprendió el idioma alemán, pues sus padres, por cuestiones laborales, se avecindaron. Lilia tomó clases de pintura, ya que su ilusión era vivir de ello. Estudió en la Academia del Artista Español José Bazán. En una entrevista que le realizaron, afirmó que no pudo hacer una escena que involucraba un beso con Jorge Negrete, pues, según su dicho, se paralizó cuando Jorge se tenía que acercar a ella con el objeto de besarla. Dame un beso. No, no, que nos van a ver. Más, que nos vean. Este evento penoso para ella lo detonó precisamente el temor a don Jorge, ya que tenía conocimiento de que el charro cantor era intolerante a los errores. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar los tres alegres compadres, las cariñosas, la bruja, entre otras. También incursionó en el teatro y el canto, e incluso realizó largas giras por la República Mexicana. En algún momento, la fama le comenzó a molestar, pues hemos de mencionar que fue de las pocas actrices que alcanzó el éxito muy rápidamente. Ya que, en un principio, no se daba cuenta de esto. Cuando salía de compras o hacía su vida cotidiana, se confrontaba con su realidad, ya que abarrotaban los lugares donde se paraba. Podemos decir que Lilia, teniendo aún 15 años después de terminar las clases de pintura, en un pasillo se tropieza aparatosamente con el famoso productor de cine Alejandro Azcárraga, el cual, al levantarla y llevarla a la enfermería para una revisión rutinaria, queda admirado de su belleza y de manera inmediata la invita a realizar una prueba de actuación. Situación que sus padres rechazaron de principio. Sin embargo, la insistencia de este importante productor la llevaron a que sus padres la acompañaran a los estudios Churubusco. La prueba consistió en decir delante de una cámara, yo quiero ser actriz de cine. Lilia del Valle siempre tuvo miedo a las multitudes, por lo que para ella era un martirio la firma de autógrafos y los aglomeramientos. De hecho, algunas veces llegó a desmayarse por el tumulto. En una ocasión, cuando sus fans la reconocieron en un importante teatro, en calidad de público, al ver la turba que se le acercaba, ella sale literalmente huyendo del lugar de manera desesperada. Acto seguido, se sube a su automóvil y manejando a velocidades altas, sufre un aparatoso accidente el cual la deja inhabilitada un tiempo, pues padece una lesión en la córnea izquierda. Después de este lamentable evento, hace un análisis de las circunstancias y llega a la conclusión de programar su retiro definitivo del mundo artístico. De hecho, sus últimas apariciones en la pantalla grande fueron gracias a la cuantiosa paga que recibió. La noticia de su retiro la prensa la manejó en el sentido de que ella quería casarse y hacer una familia, por lo que dejaba de manera definitiva el mundo del espectáculo. Se sabe que sus últimos días los pasó viviendo en Santo Domingo, República Dominicana, donde lamentablemente, a causa de un terrible incendio provocado, quedaría con quemaduras de tercer grado, mismas que le quitarían la vida horas después. Pues llegaría al hospital con signos vitales, sin embargo, la edad y las severas quemaduras le causaron un paro cardíaco. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que un grupo de delincuentes había sido el artífice de tal felonía. La razón fue un terrible equívoco, pues Lilia tenía de vecino a un importante capo dedicado a varias actividades ilícitas, mismo que tenía severos problemas con esta banda delincuencial. Acto seguido, esta terrible banda tomaría la decisión de cobrarse con su vida. Sin embargo, los artífices materiales se equivocaron de casa, por lo que esta bella actriz le quitaría la vida de manera infame. Esto sucedió un 3 de enero del año 2013. Oficialmente se dijo que había sido a causa de muerte natural un día 7 de enero de ese mismo año. Sin embargo, se dijo esto para no entorpecer las investigaciones en lo que respecta a este grupo delincuencial. Se supo que sí hubo detenidos. Y hasta aquí con el video. Como siempre, no olvides dejarnos tus comentarios abajo, darle like al video si te gustó y comentar sobre algún otro artista de la época de oro que te gustaría que habláramos en nuestros siguientes videos. Adiós. ¡Gracias!